Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Mi nombre es Yanny, para las que no me conocen y para las que ya son parte de esta familia Pues muchísimas gracias por estar acá acompañándome en un video más Y pues este video es un video en el que yo les voy a estar compartiendo a ustedes unas ideas Para ponernos en este invierno, otoño-invierno, yo no sé, pero cuando es otoño yo siento que es invierno Si ya está haciendo frío, quiero decir, si ya está haciendo frío y la temporada según el calendario estamos en otoño Yo lo considero como invierno, así es que voy a estar mostrando algunas opciones Para que nos podamos vestir bien bonitas en esta temporada de frío Yo como soy su amiga, quiero traerles a ustedes una gran noticia Yo les cuento que Shein va a tener el Cyber Monday, que ese es un lunes cibernético Para traducírselos un poquito, es como el lunes cibernético Y es un lunes en el que muchas tiendas se dejan ir y dicen ¿Por qué no? Es fin de año, vamos a dejar ir y vamos a tirar la casa por la ventana Y Shein lo va a hacer en este Cyber Monday Ellos van a estar teniendo grandes descuentos de hasta un 85% de descuento, chicas Así es que no nos lo queremos perder Así es que pues sí, aquí en la cajita de descripción Les voy a estar dejando mi código de descuento Y también les voy a estar dejando el enlace a todas estas prendas que me voy a probar el día de hoy Y pues bueno, voy a comenzar con este blazer No es un blazer, este es un cardigan Este es, miren, me encanta el color Y me encanta porque es como ideal para estos días Les cuento que el día de hoy, el día de hoy estamos fresquito Pero no tengo, a ver El día de hoy estamos a 56 La máxima que va a ser el día de hoy es 57 Pero va a ser soleado, va a ser sol Entonces si se siente como que andar demasiado abrigada No sería como lo mejor Entonces el día de hoy me puse, miren, esta que es también de SHEIN Me encanta porque es un bodysuit completo Me estuve poniendo este Y arriba lo estuve acompañando con este otro Y este es un verde, así como un verde oscuro Súper, súper lindo que está este Me gusta mucho pedirlos de SHEIN Porque el precio, la verdad es que es un precio bastante, bastante bonito Bastante bueno Me gusta el material, que es un material bastante calientito Y este, por ejemplo, es largo Ahora les voy a estar mostrando mejor Es largo, es hasta la rodilla Y eso te ayuda un montón Porque te cubre y te mantiene calientita Por bastante tiempo Y es ideal para días como hoy, por ejemplo Que sí está haciendo frío Pero no para andar tan abrigada Entonces yo creo que con una camisita normal Y un cardigan arriba Se soluciona el problema Y estos de SHEIN son bastante buenos Yo sí se los recomiendo al 100 A mi hermana también le usan un montón Esas que ya somos dos Las que decimos que los cardigans de SHEIN sí valen la pena Ok, les voy a estar mostrando varios de este estilo Como varios cardigans Y aquí, ¿por qué tengo dos ganchos con este jacket? No sé Estuve ordenando una de estas Pero era más cortita Y era en color café Como calor cafecito Pero miren chicas Esta es como azul Creo que el color que predomina aquí es el azul Porque está en azul oscuro Azul más clarito Tiene también café Y un poquito de color crema O beige También me estuvieron preguntando Bastante sobre la talla Esta como ustedes pueden ver ahí Se las voy a estar mostrando Esta es en talla M Me estuvieron preguntando bastante de las tallas Y si quedan flojas Estas son chaquetas chicas Sí quedan flojitas Esta es como les digo en talla M Como ustedes pueden ver A ver si les estoy enfocando bien Sí Tiene como la manquita caída Entonces ese es el estilo que le da al atuendo Trae las bolsitas acá Pero solamente las trae como Pretendiendo que trae Pero no son bolsas en realidad Por dentro no trae ningún forro Entonces igual es bien ideal Para días que no está tan frío Y yo creo que con una camisita blanca Un pantalón negro Y unas botas cafés Tal vez se miraría súper bonito Te pones esto arriba ahí Hello Súper bonito Me gusta también De la parte de acá Que si te la quieres abotonar Trae su botoncito ahí Súper bonito Y trae botones también En la parte de enfrente Miren trae botones hasta abajo Y esta está bien larga también Creo que esta también va a llegar Hasta la rodilla Está súper bonito también Para ponerse con un vestido Ahora bien Les voy a mostrar esta otra Que es las blusitas Esta blusita es de Motve Sí Esta es de la línea de Motve O Motive Esta línea es una línea aparte Como la de Glowmore Así es Motive Tiene La verdad es que tiene estilos Bien bonitos Esta es una blusa Una blusita Que tú te puedes poner Con un legging negro también Y te pones un blazer arriba O la chaqueta que les estuve mostrando Y yo creo que sí Queda bien bonita Que es un material bastante bueno Es un material bastante resistente Y una tela súper suavecita Y súper fresquita Y pues estuve ordenando esta en color En color negro Y esta creo que es L Y para continuar Les voy a estar mostrando esta chaqueta Miren esta chaqueta está hermosa A mí me gustó mucho el color Y el material Yo tengo una que es un poco Parecida a esta Es del mismo material Y ya tengo creo dos años Con la que Con la mía Y la lavo Y la dejo secar al aire No la meto a la secadora Y se ha mantenido bastante buena Y esta está bien bonita De lo que más me gusta Este es el color Que es un color súper bonito Miren en la parte de adentro Está bien hechita Trae ahí su forro De la parte Oh bueno En la parte de los lados Es donde trae la bolsa Miren chicas Está súper bonita Acá está la Vean ahí está la manga Y este trae gorro Para esos días lluviosos En los que necesitamos cubrirnos O esos días que están muy fríos Pues acá está el gorrito También trae ahí sus piquitas Para que lo podamos Ajustar el gorro Así es que pues aquí Les voy a estar dejando Como yo me la estuve combinando En esta ocasión Y esta chicas También está súper bella Y miren Esta es la parte de atrás De la blusa Miren qué hermosos los botones Miren qué bonito detalle Las manguitas De esta blusita Son así como Paletoneaditas Es un básico También son rayas horizontales Es un color negro Con blanco Y esta camisa Está bien bonita Miren déjenme les muestro Que en la parte de abajo A ver si alcanzo En la parte de abajo De la blusa Es así como redondita De la parte de atrás Y en la parte de enfrente Es normal Es un cuello redondo Pero si está súper súper bonita A mí me gusta mucho esta Creo que el material Está súper bonito Voy a mostrar este otro Esta otra opción Ángel cuando la vio Dijo Y eso Jenny Pero yo estuve viendo Que está muy de moda El color block Que es como un estilo De vestir Un estilo como de combinar Dos colores fuertes Como lo serían El rojo El fucsia O en este caso El naranja y el fucsia Y yo dije ¿Por qué no? Me voy a pedir un suetercito Que tenga estos dos colores fuertes Y este suetercito Yo espero la verdad Que me gusta Cómo me queda Porque está súper bonito Es una tela Súper suavecita Miren Se ve súper bonito La verdad Este Este suetercito Que yo En realidad Espero que me quede Como son colores Bastante encendidos Y llamativos Creo que hasta en primavera Lo podemos utilizar Pero miren Lo que quiero que vean Es que es así Como entrelazado Entonces yo creo Que voy a estar utilizando Como una camisita Color nude Abajo Pero es así Como entrelazado Y pues así es como se ve Abajo le puse Un jean Un blue jean Que les voy a enseñar Ahorita también Porque es Parte de esta orden Pero este Creo que me quedó Un poquito flojo Porque como estaba Muy emocionada Para recibir este blue jean Yo me lo medí Ya Ya me medí El blue jean Cuando lo recibí Pero siento que me quedó Grande Así que voy a tener Que estar buscando Un lugar Para mandarlo a arreglar Porque si me lo quiero poner Entonces acá les voy a estar Mostrando Antes de continuar Miren Esta es la parte De enfrente De este blue jean Pero si siento Que me quedó Grandecito Porque es bastante Ancho de acá Yo lo estuve Ardenando en talla L Ya sé Que yo también Soy un poquito Exagerada Porque si Este es en talla L Miren Este es en talla 40 42 Y es 8 10 En Estados Unidos Como ustedes pueden ver Es en talla L Entonces quizás Por eso me quedó Un poquito ancho De las piernas Pero está súper bonito Este me gustó Bastante La parte De ahí en frente Así como asimétrico Trae sus bolsas Adelante Y atrás Y es largo Otra cosa Que les quiero mostrar Que creo que vale La pena mencionar Es que en la parte De la De abajo En la parte De la parte De abajo Del pantalón En la parte Por dentro Trae así como Esta abertura Miren Trae así como Esta abertura Bien bonita De igual forma Para ponértelo Con tus botas Tus botines O tus tacones Está súper bonito Me gustó mucho Este detalle Que es en la parte De adentro Del pantalón Ahora les voy a estar Mostrando otra Básica Que como les mencionaba Tenemos que tener En nuestro guardarropa Sea la temporada Que sea Negro y blanco Y esta es una Que yo había querido Ordenar desde hace tiempo Porque trae así Como en la manga Miren qué bonita Está la manga Súper Súper Bella Es así Blanquita Cuellito redondo Igual Súper básica Y sencilla Que creo que Todas deberíamos De tener En nuestro closet Y esta pues Como les digo Es así Blanquita Súper sencilla Aparte de atrás Lisa Es una camiseta Y esta también La ordené en talla L Porque a mí me gusta Que estas camisetas Me queden como flojitas Esta me gustó mucho Como se le miraba A la modelo Esta es una chaqueta También Es color rojito Miren ahí Les voy a estar Acercando la cámara Para que ustedes puedan ver El material En la parte de adentro No trae forro Es así Nada más Trae sus costuras Esta trae O no trae bolsas No Esta no trae bolsas A los lados Ni en frente Es así Lisa Y la puedes utilizar Así como abierta Que se ve súper bonita O te la puedes Cerrar Con el zipper De la parte de De la parte de acá De la manga Trae aquí como este Elástico Que a mí me gusta Ustedes ya saben Para que los suéteres No se les bajen O se les suban A uno Demasiado El color rojo Pero rojo Bien oscuro En la cámara Siempre se va un poquito Más encendido Se ve súper lindo En la cámara Y pues está bien bonito La verdad es que yo Espero que me quede Porque si lo veo Un poquito angosto Este sí es en talla M Pero pues espero Que me quede Este otro Es de esas prendas Que te las vende La modelo Literalmente Yo se lo vi a la modelo Y yo dije Se ve tan suavecito Así como que te está Abrazando un oso Y literal Así es Este Solamente que de este Sí les tengo que mencionar Que tú te mueves O sea lo mueves Y se cae una pelusa O sea se le cae Bastante la pelusa No sé si es que Lo tenemos que lavar Primero Dejarlo secar al aire Claramente Pero sí se le andan cayendo Bastante pelusa Y no sé por qué Pero eso está súper lindo Miren la manguita Bien acolchonadito Bien peludito Y de la parte de adentro Miren esto Qué suavecito Por Dios Este lo tengo Con este pantalón Para que lo pueda usar Con ese pantalón Déjenme se lo saco Una blusa blanca Por bajo Y usaré este Miren Este sí trae Bolsas Trae una bolsa Bien amplia En la parte de abajo Trae dos Aquí está la otra Y como les digo Viene así como También socadito De la parte de la manga Y está súper bonito Este suéter O esta chaquetita Bueno más que todo un suéter Este lo ordeno En talla M también Sí miren Acá les voy a estar Dejando la talla Es en talla M Y está súper suavecito Entonces este Vamos a ver También en esta ocasión Estuve ordenando Accesorios Y miren Tengo este Que estos son Cinturones Para ponerse Con vestiditos O Con pantalón Quizás No me lo pondría Pero con vestiditos Sí está súper bonito Porque miren De aquí es donde Uno le ajusta Que tan pequeña La cintura La tiene Y miren Qué bonito El diseño Que está De este cinturón O este cintito Está súper bonito Miren Así es como se abre Y así Se cierra Está bien bonito Díganme ustedes Viene este Que miren Este se sella Así Me tiembla Bastante el pulso Ahí está Miren Miren Qué bonito Blanquito Un material Bien bonito Bien resistente Se ve que Es bastante Se ve que Es bastante Duradero Y viene Este otro Que este otro Miren Cómo es Así La La edilla Es así Como un nudito En el que uno Solamente se mete Ahí El cinturón Y ya le queda Uno así Como colgando Vean Qué bonito Está Acuérdense Que estos cintos No son para Obviamente Para pantalones Ni para que te aprete Sino que solo Para darle un plus A tus atuendos Hay vestiditos Que se ven Más bonitos Con cinturones Entonces yo no tenía Así como esos cinturones Bien bonitos Y por eso Me estuve ordenando De Shein Porque si algo Yo no tengo Y yo digo Que si era algo así O algo así Lo busco en Shein Yo sé que ahí Lo voy a encontrar Ajá y entonces Por último Les voy a estar mostrando Este Que miren Qué bonito Está esto Ángel cuando lo vio Me dijo Ay Jenny Solo sos inventos Y Shein Solo es inventos Por Dios Miren este Qué hermoso Miren yo aquí Tengo lleno Está lleno esto De basura Porque es mi basurerito Que yo tengo En mi mueble De mi cuarto Y miren acá Tengo un montón De cosillas Que a veces Los dejo ahí En el mueble Nada más Pero se ve tan feo Cuando dejo ahí Una toallita O una Una servilleta O el tapón Del agua O lo que sea Por ejemplo Si miren El tapón del agua Es lo que tengo aquí Tengo lo del chicle O sea Tengo basurita Que Si no está bien Que yo la deje En el mueble Pero a veces Ahí la dejo Y entonces Se me comienza a llenar Y se ve bien feo Entonces me estuve ordenando Este Que ha sido la solución Para mis problemas Porque usted la mira ahí Y se mira tan bonito Y uno lo pone ahí En el lugar Donde uno lo quiere poner Y se ve tan bonito Para la oficina Chicas Si ustedes tienen una oficina O el escritorio de sus niños Donde estudian O en la cocina Que a veces Así Bolsitas O cosas pequeñas Que uno quiere nada más No ir a tal basurero Eso está bien bonito Porque Tiene como un aspecto Súper bonito Blanquito Tienen de muchos colores Para mí el blanquito Me encantó Así es que pues Con esto me despido Con esto me despido Yo el día de hoy Esperando que este video Les haya gustado Que les haya gustado Los atuendos Que yo les estuve mostrando En esta ocasión Les di un sneak peek De la decoración de navidad La verdad es que Esto todavía Yo no se los he enseñado Yo creo Porque lo he dejado Para los vlogs Más De las decoraciones Cuando comencé A decorar mi casa Porque en realidad De eso se trata navidad De mostrar Yo no me considero Yo no me considero Ni Como se dice Decoradora de interiores No soy muy buena Decorando Pero me gusta mucho La navidad Y yo estuve Recopilando Esos videitos Para los videos Vlogs De navidad Que voy a estar haciendo En el mes de diciembre Entonces Esos videos Y de como decoramos Este La información Donde lo compramos Y todo Se los voy a estar dejando En los primeros vlogs De diciembre Así es que si a ustedes Les gustó mi pequeño Arbolito Ahí en los vlogs de diciembre Se los voy a estar dejando Para que ustedes Les voy a estar dejando Ahí la información Para que ustedes Si quieren Pueden ir y buscarlo Pero si Eso se los voy a mostrar Hasta después Pero quería aprovechar Que se mira tan bonito Y grabarles acá Este rinconcito Así es que pues Nada Muchísimas gracias a ustedes Por hacer posibles Estos videos Muchísimas gracias Por utilizar mi código De descuento Que se los voy a estar dejando Acá en la cajita De descripción Y muchas gracias También a Shein Por hacerme parte De esta gran campaña De fin de año Y pues para mí Siempre es un placer Poder compartir con ustedes Estos grandes descuentos La verdad que para mí Siempre es un placer Y un honor Hacerles esos videos Que me ayudan mucho a mí Así es que muchísimas gracias Por estar aquí En un video más Si Dios nos presta vida Y así lo quiero Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!